El PNV no va a ser el freno de Bildu, va a ser su prisionero. Así de rotundo se ha mostrado el Endakari en un acto en Donosti donde ha afirmado que sólo el voto socialista impedirá que Bildu paralice Euskadi. Por eso quiero decir a toda la gente que piensa con buena fe que votando al PNV impedirán que Bildu decida que será justo lo contrario, que será Bildu quien maneje al PNV en su ruta soberanista. Los socialistas somos el muro de contención que impedirá la división de la sociedad vasca, recalca Pachi López, y sólo los socialistas son la garantía de que siga habiendo un gobierno que se dedique a dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. El Endakari ha reiterado que la democracia ha derrotado al totalitarismo terrorista de ETA. La libertad ha vencido al pasado. Ellos fueron los que sostuvieron el terror. Ellos han sido los responsables de la violencia, no de la paz. Y no nos vamos a dejar engañar ahora, ni en la memoria, ni en las urnas, porque en las urnas les vamos a derrotar. Ahora, dice Pachi López, están haciendo listas para dividir a la ciudadanía en vascos de primera y de segunda. Para Bildu, dice, lo importante es el adoctrinamiento. Ya han empezado por poner etiquetas a la sociedad vasca. Han empezado a clasificarnos en buenos y malos vascos, los de aquí y los de allí. No nos podemos permitir caminar hacia atrás, apúntale Endakari. No podemos permitir que el pasado vuelva como está pasando aquí, en Gipuzkoa. No podemos permitir que el pasado vuelva como está pasando aquí.